Yo vine de un pasado triste, de un pasado oscuro Que me lastimaba, yo vine buscando la luz que iluminara mi alma Y la encontré en tus ojos, ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo, ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo, que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos, que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos Ay, no sé quién tienes tú, al caminar, al caminar Ay, no sé quién tienes tú, con tu mirar, con tu mirar Será el color de tu piel morena, será tu pelo desordenado No sé cuál es tu pistario negra, pero me tienes enamorado No sé cuál es tu pistario negra, pero me tienes enamorado Y allá en el río de oro, de Mérito y José Rueda Mis amigos No sé cuál es tu pistario negra, pero me tienes enamorado No sé cuántos están en tus ojos, que tienes enamorado ¡Gracias! ¡Gracias! Te vine a regalar mi canto, sabes que es lo mejor que tengo Yo creo que por quererte tanto, mi vida se quedó en tus besos Yo creo que por quererte tanto, mi vida se quedó en tus besos Ay, no sé qué tienes tú al caminar, al caminar Ay, no sé qué tienes tú con tu mirar, con tu mirar Será el color de tu piel morena, será tu pelo desordenado No sé cuál es tu misterio negra, pero me tienes enamorado No sé cuál es tu misterio negra, pero me tienes enamorado Seré tu cuerpo, será tu boca, pero me tienes enamorado No sé cuál es tu misterio negra, pero me tienes enamorado No sé cuál es tu misterio negra, pero me tienes enamorado Seré tu pelo, serán tus ojos, pero me tienes enamorado No sé cuál es tu misterio negra, pero me tienes enamorado